Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La lectura trae a nuestra mente situaciones similares a las que vemos a diario. La corrupción de la justicia, pruebas fraudulentas, jueces que no cumplen con la ley para beneficiarse. Un pueblo que no quiere investigar porque confía en sus jueces. Y en el centro de todo esto, una inocente víctima de las confabulaciones del poder. Algo entonces muy conocido, pero por lo que no es tan común ni conocido, es que aparezca gente que, como Daniel, se enfrente al poder para anunciar la corrupción y los juicios injustos. Aún hoy y en todo el tiempo, será necesario que alcemos la voz en defensa de los inocentes. Que sepamos que el poder corrupto tiene sus propias debilidades y que no es tan fuerte ni poderoso como aparenta. Porque frente a la verdad, la corrupción se debilita. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama continuamente a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta quinta semana del tiempo de cuaresma, nos disponemos cada vez más a nuestra propia resurrección. Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor, que nos purifique, que nos lave de todos nuestros pecados. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, Poré, Aju, Bereko, Jesucristo. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, Poré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel Susana fue condenada a muerte, pero ella aclamó en alta voz, Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el santo espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar, Yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron, ¿Qué has querido decir con esto? De pie, en medio de la asamblea, él respondió, ¿Son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver y los ancianos dijeron a Daniel, Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo, Sepárenlos bien a uno del otro y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo, Hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente cuando dictabas sentencias injustas. Condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho, No harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió, Bajo una acacia. Daniel le dijo entonces, Has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo, Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel y el miedo hacía que ellas se las entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿Bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió, Bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces, Tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por en medio. Así acabará con ustedes. Entonces, toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego, todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel, por su propia boca, había convencido de falso testimonio y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo para cumplir la ley de Moisés. Se los condenó a muerte y ese día se salvó la vida de una inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unjes con óleo mi cabeza, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. Incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante esta palabra del Señor. Estamos con el evangelista Juan, ¿verdad? En el capítulo 8, del 1 al 11. Es interesante porque aquí, nosotros casi al final, en esta quinta semana, ya del tiempo de cuaresma, volvemos a recibir este mensaje de salvación del Señor que nos está diciendo directamente que Dios es misericordioso. Que Dios, lo que está buscando y nos está ofreciendo es la posibilidad de arrepentirnos, de cambiar, de conversión. Porque según la ley, ahí le dice justamente, le hemos aquí, infragante, le hemos agarrado a esta mujer en adulterio. Y según la ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada. No hay tutía, no hay entonces ninguna posibilidad, no hay misericordia, sino que aquí ya directamente hay simplemente el cumplimiento directo de la ley de Moisés. Pero cuando se dan cuenta que Jesús estaba aquí, ¿verdad? Y estaba predicando a la gente, ellos también quieren saber a ver qué dice Jesús, qué piensa Jesús. Esto es ponerlo a prueba. Ya es a mí, va a llevarse y ya la lleva si él está a favor o está en contra de la misma ley de Moisés. Pero Jesús directamente escucha y después dice que se inclina y comienza a escribir con el dedo en el suelo. Comienza a escribir con el dedo en el suelo. Muchos, muchos han reflexionado, han pensado porque solo así dice Jesús escribió. Pero algunos ya piensan enseguida, va, es Jesús, bebe la, ya puede, voy a imaginar, va el garabato. ¿Qué es lo que estuvo escribiendo? ¿Será que el Señor escribió la palabra misericordia? ¿O será que el Señor escribió la palabra esta silla y hay que condenarla? ¿Qué será que el Señor escribió allí en la arena, en el suelo? ¿Verdad? Entonces, es para escribir y para fantasear muchísimo también, de acuerdo a lo que nosotros podemos entender. Pero ciertamente, cuando le dice Moisés en la ley nos ordenó a pedrear a esta clase de mujeres, ¿y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, ya te está diciendo que quieren conocer el pensamiento de Jesús, quieren ponerlo a prueba y por lo tanto, inclinándose, comienza a escribir en el suelo con el dedo. o si no, o si no, ¿en qué termina esto? ¿O en qué terminaría si, antes de esa pregunta dicen, sí, 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 ahí está la ley de Moisés, apedréenle. Sin embargo, Jesús se queda callado, entra dentro de sí mismo por la pinta, seguramente que es el silencio de Dios o el sufrimiento de Dios o el dolor de Dios ante una situación en que encuentra a su hija, en este caso, esta mujer que fue tomada y infragante. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es una de las cosas y de las piezas de las narraciones de Juan maravillosas, que nos está diciendo y que nos está diciendo antes que nada la misericordia, el amor, el cariño, el aprecio, ayudarnos a salir adelante. Como insistían, Jesús se enderezó y les dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, aquí sí que entramos, queridos amigos, en lo esencial de la vida cristiana. Aquel, aquel que no tenga pecado, que arroje. ¡Eh, momboñante! ¡Eh, momboñante! ¡Eh, momboñante! Sin embargo, esto nos está diciendo que había sido, sería imposible para el hombre condenar al otro hombre o querer hacer justicia con las propias manos, ¿verdad? Solamente Dios es el que nos puede regalar esta gran misericordia del cambio, de la conversión. Pero a través del camino del amor, el camino de la misericordia, el camino del entendimiento. Que somos nosotros quienes asumimos y desde esa asunción nosotros damos los pasos importantes para que existan cambios verdaderos. Porque si nosotros nos vamos a asumir, si nosotros nos vamos a entrar en este camino, reía y lleva, le añade, leía y apotra y negra, leía y aposeta. Porque nosotros mismos no estamos convencidos. Como insistían, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, ¡que arroje la primera piedra! ¡Que arroje! Sin ningún problema. El que no tenga pecado. Y esto te hace entonces un examen de conciencia. Más aposeta entonces la apoyan, más lleva coita, cruce la pisacán, porque hay una condición, el que no tenga pecado, el que no tenga pecado. Esta es pecadora, pero dígame, ustedes, y entre nosotros a veces nos presentamos como los grandes, es decir, como los no pecadores, en síntesis. Sin embargo, el Señor nos dice el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia verdad al Señor. Primero discernir, entender, saber, qué es lo que nos está pidiendo Dios para que nosotros también podamos dar cambios importantes, para que nosotros podamos también ofrecer cosas lindas a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones, nuestras súplicas e intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por nuestra iglesia, para que confíe siempre en la fuerza liberadora de la cruz de Cristo, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por todos los jóvenes, para que frente al individualismo y el egoísmo, aprendan a vivir la solidaridad con los más pobres, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que sean atendidos con respeto y acompañados por sus familiares, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por todos nuestros difuntos, para que reciban el perdón de Dios y alcancen la salvación, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Escucha Padre, todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos Señor que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico de misericordia ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto Cuaresfala para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos días, dones, con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de llara o besara. E. Re. Y con tu espíritu. Amén. Jesucristo Jesucristo Tu pañam de llara o besara Deipeaba Angaipara Pepe Orembo Agua Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 y aquel que sufre más, tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos, que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, sin a mí de paz. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre.